¡Suscríbete al canal! ¿De esto? ¿Dónde era? Los arqueros tienen el doble rango, los huesos, las torres de huesos, que por cierto, tenía que haberle dado la mejora del esqueleto que iba, tenéis razón Pues los huesos se consideran arqueros también, ¿vale? Y los hornos se consideran explosiones, es curioso, ¿vale? A ver, esto lo lee un imbécil como yo y no lo asocia, pero sí, ¿vale? Entonces debería darle esto, debería darle esto, porque es demasiado bueno que los arqueros tengan rango adicional Así que vamos a quitar algo... Esto, 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 todo esto, ¿vale? Jesucristo Así Así, let's go Y lo que vamos a hacer en este capítulo, no sé si avanzar en la historia, simplemente hacer desafíos Me apetece hacer desafíos, ¿vale? Probando el nuevo héroe, por cierto El de hielo Quiero probar el héroe de hielo, a ver qué tal va ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Y estas torres? ¿Dónde han salido? Va muy lentito, ¿no? El Jigu, 35-53 Hostia, pega... Pega bien, solo puede usar barracas y caballeros negros Matón y alquimistas Matón, robot, geomante, barba de piedra Geomante, guardia y mecaenanos Vale, caballeros negros aquí Esto por aquí ¿Y esto qué es? El mejor invento de los duendes, armas de destrucción masiva, cepelín de guerra, duende ¿Cepelín de guerra, tío? Vale, esto aquí, esto aquí ¡I can see my house! Me gusta mucho cómo hablan Eh, 17-35, ¿cuántos años hacen? 6-13, hacen muy poquito Voy a mejorarla, a ver qué hacen A ver, ¿qué hacen? ¿Qué? ¿Disparan aéreo? O sea, ¿disparan a distancia o algo? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me he equivocado No, no, ¿qué estoy haciendo? Bueno, sí Vale, ponlo por aquí Esto por aquí Y esto ponlo... Sí, ahí Bueno, puedo crear un bloqueo aquí mejor, ¿no? Ese polín aquí, el goblin aquí Y esto un poco por aquí Vale, esto sí es un campo de hielo No, no es muy grande, ¿no? Toma Lo han choteado Son muy fuertes ¡Uy! Los congela, qué guay Ese ataque es muy guapo, ¿eh? Vale, ahora hay que mejorar los epilines estos, ¿eh? Vale, son bastante buenos ¿Y esto cómo les matamos? Dos mil de vida Pero ese pelín, hijo, ataca Es que... Falta daño aquí, ¿no? Me matan al héroe, tío Vale, eso hace bastante daño Bien A ver, no veo mucho el potencial del héroe en este mapa También te digo ¿Ya está? ¿Esto es todo? ¿No van a venir más enemigos? ¿Esto es todo el desafío? No creo, ¿no? No, imposible Por aquí faltaban como un meca, no sé qué es Los mecas Voy a mejorar los a tope, ¿eh? Mira, ahí vienen más ¿Para qué hablaré? Ahí vienen más, por ahí ¿Para qué hablaré, loco? ¿Para qué hablaré? Winter is coming Winter is coming ¿Ahí le doy a todos? No sé Claro, tienen mucha vida los geomantes estos Pero qué hago, ¿sabes? Tendré que bloquearlo Porque no tengo otras torres Tengo que mejorar los caballeros oscuros a tope Para que one-shoten, tío Vale, aquí se encargan los caballeros negros Ahí vienen estos A ver, si puedo matar a estos a melee Aunque estos quitan más Y tienen más armadura Aquí me hace falta un mago Aquí me hace falta un mago, ¿eh? Más que un personaje melee Me falta un mago No, I'm so high Bien, dos menos Vamos a mejorar a estos, tío Y les ponemos que devuelvan daños físicos Eso nos va a ayudar bastante, yo creo Quita un montón el sepeline Tío, me sigue sorprendiendo lo mucho que quitan los robots mandíbula ¿Están bugueados? Quitan muchísimo ¿Por qué no atacan estos? Ahora Parece que no atacaron, coño Que aguanta, ¿no? Es que claro, súper resistente al físico Y no tengo otra forma de hacerle daño Salvo con magia Pero no quiero gastarla El tío, girito Voy a tirar aquí esto Está guapísimo ese ataque, ¿eh? A ver, de aquí va a ser muy complicado que puedan avanzar También te digo, ¿eh? Tiene pinta que de aquí es complicado que puedan avanzar Ese pelín está ahí dándolo todo, ¿sabes? Bueno, pero estará temprano me van a matar un caballero negro Bueno, a mí me lo han matado Vale Por la derecha al menos creo que lo tengo controlado Qué guapo, tío, cómo se transforman, me encanta Que devuelvan daño Buen ataque ese Joder, lo que aguantan, tío Los putos robots Vale, por aquí aguanto, ¿no? No, no hace falta que lo mueva ahí, creo Los sepelines se encargan bien Dios mío, lo que aguantan, tío Qué pesadilla Me tuve que haber cosido un mago Pero claro, yo qué sé Yo qué sé, gente Ha muerto uno al menos ya Voy a ayudar aquí, ¿eh? Igual no hace falta, pero Puede que sí, puede que no Vale, se muere uno casi Vale, ha muerto uno Pfff, viene otro Qué pereza de desafío, ¿eh? Es que no tengo daño mágico nada No tengo nada de daño mágico Poma, muertos Vaya hostia, se han comido ahí Ah, vienen más Me jodas, tío Voy a mejorarlo a tope, ¿eh? El sepelín Lo que aguantan, mis caballeros negros En la leche Mata a alguno, mata a alguno, mata a alguno Rápido Ah, que lo puedo seguir mejorando Tiran como bombas ahora, ¿eh? ¿Vienen más? Qué pereza Tira bombas Pero bombas en plan nucleares, ¿sabes? Mira, 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 mira La bomba que le tira Puma Dios, vienen más de estos Voy a darle lo de matar, ¿vale? Que igual sale la posibilidad Y se los cargan instantáneo Guay, ingenieros no, tío Ay, Dios mío Qué duro, tío Me tuve que haber cogido un mago Cuidado, ¿eh? Que no escapen por aquí Bueno, se me acabó un Tesla ahí Cuidado, que puedo perder aquí, ¿eh? Puedo perder aquí, ¿eh? Con estos Cuidado Estaría guay Que mis caballeros negros Ejecutasen, tío Vale, he escuchado por ahí Un ataque de sierra, ¿eh? Habrá sido un caballero negro Esperemos que sí ¡Hostias! Ah, no, one shot al Tesla Vale, por ahí lo aguanto Vale, ha muerto, tío Bien, coño Qué pesadilla De fase Ya está Joder, chaval Qué pesadilla de fase Es que no hay daño No hay daño Vale, se me ha muerto Toma Por cierto, me habéis dicho también Que las bobinas Tesla Se recuperan cada 300 segundos Más o menos Bien Terminado Uf, qué feo Que pase tan fea Por cierto, el personaje este No me ha convencido mucho, ¿eh? La bestia imparable No me ha convencido mucho Me gusta mucho El golpetazo este ¿Eres este? Sí, me gusta muchísimo El golpetazo Pero poco más La verdad No sé Me gusta muchísimo este, tío Tramín me encanta Tramín me encantó, macho Aquí tenemos desafíos nuevos Por aquí también tenemos Muchas cosas que hacer ¿Con qué héroe le damos? Voy a jugar con el liche Hacemos un desafío con el liche Que hace tiempo que no lo jugamos Y me gusta un montón Venga, el desafío de hierro No, el desafío heroico El del trueno Vale, cazadora, salvaje Cazadora ¿Dónde podemos poner un horno? Aquí se puede poner un horno, ¿no? Pero este horno no va a mejorar Ninguna torre Lo mismo que aquí Aquí voy a poner un horno Pero no va a afectar casi nada Pero bueno, no importa Vale, lo que vamos a poner aquí Es Huesos Ah, daño físico Los cementerios Cazador y salvaje ¿Por dónde vendrán los de resistencia mágica, tío? Vale, por aquí voy a poner Lanza huesos Cementerio Y un mausoleo, ¿vale? Y aquí ponemos Mausoleo Mausoleo Hueso Vale, así Vamos así Robale la vida Chúpasela Los zombies son muy malos, ¿no? O sea, uno a dos 110 Bueno, 110 O sea, crean bastante bloqueo, ¿no? Eso mola mucho Mis huesudos Primero Que me encantan Espero que no me hagan trampa Y no me vengan por ahí Oleadas raras Por un lado Full tramas, ¿sabes? El cementerio abajo Y arriba Mortimis Creo que está bien Qué guapo Como lo levanta Ahora hacen 2 a 4 Y tienen 170 de vida, ¿eh? Tienen bastante vida Es bastante vida Entonces, mis torres Estas Tienen probabilidad De ser el doble No, mentira Tienen más rango Y estas tienen probabilidad De ser el doble Estas Guiberno Lobo glacial Vale Me voy a levantar al golem Aunque el golem no hace mucho, ¿eh? Bueno Hace, pero es que Dura muy poquito Ataca en área Que es la hostia ¿Veis? Le pega todo en área Pero es que Dura muy poco Tío, qué barata Qué barata es la torre de huesos Súper barata Es increíble Y quita muchísimo, ¿eh? Voy a darle esto Cuando pueda Cada 16 segundos Genera un esqueleto Que avanza por el camino Eso mola un montón Guerrero resistente Guerrero resistente Que puede Reñar sugeridas rápidamente Guerreros tribales Delita equipados Con temibles hachas Arrojadizas Vale, bastante fácil Me está extrañando lo fácil Que está resultando Esta fase Pero tampoco Cantemos victoria ¿Eh? Vale Tenemos esto mejorado A tope Ahora quiero mejorar El cementerio Y luego los hornos El cementerio es baratísimo También, ¿no? 234 de vida 3 a 6 Súper barato Eh, se acumulan aquí, ¿eh? Cachadora Lobo glacial Otra 11 Ahí, ahí La peste La peste Creo que no subirá al 10 Mortimis O Mortemis No me acuerdo Creo que no llegará a subir Vale, a tope ¿Y este qué hacía? El siguiente subió Que se genera Explota al morir Vale Eh, genera una zona llena de manos Ralentiza a los enemigos Y mejora a tus zombies Los hace más fuertes ¿Cuánto tienen? 312 4 a 11 390 713 Como mola, ¿eh? Joder, eso es un pedazo de bloqueo Que flipas Esto es un pedazo de bloqueo Increíble ¿Cuántos zombies hay? Si hay 1, 2 Hay 5 Qué pasada Es increíble el cementerio Al menos a mí me parece increíble Qué pasada el cementerio Una jodida pasada Deja de avanzar Por Dios Mortemis ¿Cómo se llama a este tío? Mortemis A ver la zona de manos ¿Qué pasa eso? Guivernos Salvajes Lobo glacial Vale Por aquí ya no van a poder pasar Ni de coña Estoy súper fuerte Por aquí igual sí, ¿eh? Cuidado con los guivernos De hecho voy a poner aquí Otra torre de huesos Para sentirme más tranquilo ¿Qué había por aquí? ¿Habéis visto? Gente, retroceded 10 segundos Había por aquí un... Un... Un de esto Un señor del pozo Aquí ¿Cuánto ya tienen estos esqueletos? 10 a 20 Joder, son buenos Es verdad, ¿eh? Un... Cuidado con el guiverno Joder, es que si no lo ataca nadie Es que si nadie ataca al puto guiverno Pues se me escapan, ¿sabes? Dios, cuántos zombies tiene aquí Mortemys, tío Y no es esqueletos 160 de vida 15 a 25 Mira todos los zombies que hay aquí Es imposible que avance por aquí Es imposible que avance por aquí El mausolero lo tengo abandonadísimo Estoy enamorado del cementerio Del cementerio los lanza huesos, ¿eh? Estoy enamorado ¡Anda! All right, champion Eh, guivernos azules Guivernos azules Vale, perfecto El lanza huesos los revienta Mira, mira, mira No les da tiempo a nada, ¿eh? Eh, eh, eh Por aquí Se complica ¿Por qué? ¿Tienen resistencia mágica? No tienen resistencia mágica Vale Mejorando mausoleo, ¿eh? Vale, si no hace falta Bien Bueno, no, espérate Bien, no, bien, no, bien, no, bien, no, ¿eh? De bien nada Matadlos Vale Vale, bien, bien, bien Hostia, me he puesto nervioso ahí Otros guivernos, coño Vale, creo que con eso es suficiente, ¿no? Con eso estoy broken Del bloqueo Del bloqueo que se genera con el cementerio y los huesos, ¿eh? Me flipa, tío Me encanta A ver la explosión ¿Cuánto hace? 60 Bueno, en el siguiente nivel 120 A ver, quiero verlo como explota ¿Alguno? Cada pocos segundos No les veo explotar No les veo explotar, ¿eh? ¡Ey! ¡Me lo han matado! No me di cuenta Bueno, hemos ganado ya Me lo han matado y no me di cuenta Dios, qué guapos son los esqueletos y los cementerios, tío Las mejores torres del juego, ¿eh? De locos Que barbaridad Voy a repetir con Mortemis ¿Vale? Y tenemos torres Hostia, hornos Y de fuego No podemos usar nada más Solo eso Pero tenemos Vale, perfecto O sea, que podemos crear bloqueos, ¿no? Guivernos Cazadoras Salvajes Salvajes Guivernos Lobos y salvajes Mierda Solo podemos construir hornos Vale, horno Bueno, igual me he equivocado Construyendo estos Cazador El troll Lancero Igual así mejor, ¿no? Ay, que no me he movido a Mortemis Coño Pues a ver cómo me paso en esta fase Pues los guivernos azules pueden joderme, pero rapidísimo Los salvajes, estos son facilillos Pero luego a los guivernos como los voy a matar A los guivernos como les voy a enfrentar, tío Vale, iré invirtiendo aquí Vale, los hornos van a hacer su función aquí, ¿no? Quitan bastante los hornos Otro de estos por aquí Espero que se encarguen ellos de los guivernos Guivernos, como se llaman A ver, que esto no me hace falta todavía Creo que voy a mejorar esto a tope, ¿eh? Por los lobos, más que nada ¿Qué tal como estoy? Estoy bien 15 a 20 solo quitan Quitan muy poquito los trolls esos Vale, lo que tendré que poner es más torres Más torres, más torres, ¿vale? Para los guivernos Sí Van a ser el único problema, los guivernos Ya veréis Vale Quitan bastante los maquetos Hace tiempo que no los usaba Hostia, si sube a level 10 aquí Mortemis Me hace un favor increíble Sería maravilloso que subiera aquí al level 10 Lo tendríamos ya maxeado a tope, ¿eh? Al Mortemis 275 de vida 17 a 100 Vale, Mortemis Vale, guachón Te puedo quitar los trolls Vale, bueno Otro lanzahachas aquí Aunque estos lanzahachas no... Te digo yo que no se bajan a un guiverno, ¿eh? No tiene pinta de que se bajen a un guiverno ellos Dale caña, bro Dale caña, bro Voy a repartir las mejoras, ¿eh? Vale, así Nada, yo creo que lo tenemos hecho, ¿verdad? A menos que nos vengan demasiados enemigos de golpe Y las torres de fuego no tengan abasto Ahora me lo hago Por aquí con los trolls Y los demonios Lo tenemos hecho ¿Cuánto quita? 36 a 110 Tiene la probabilidad de hacer daño doble Acordaos Y eso es muy bueno Vale, Mortemis Un poquito Estás al 95%, bro No te queda nada para subir Vale, guachón Hostia, ¿y todos estos? Nah, se mueren con el... Con esto, ¿eh? Se mueren con el horno, ya verás De locos ¿Ya está? ¿Ya está? Bah, qué fácil, loco Nah, y Mortemis se quedó al 95% o así Bueno, bastante bien, tío Hemos terminado ya Este Este Y ahora pues Hay que volvérselo a pasar Rápidos helados Para conseguir las tres estrellas Bueno Va, desafío Vamos a subir a Mortemis al 10 Y luego cambiamos de héroe, ¿vale? ¿Esta qué fase era, tío? ¿Aquí qué venían? Aquí venían las valquirias por primera vez, ¿no? Vale, aquí un horno vendría bien, ¿no? Y aquí otro Vale, los hornos me encantan, macho Y aquí un cementerio Y aquí esto Y aquí un cementerio Así, ¿no? ¿Qué os parece? He sido enamorados de estas dos torres Son las mejores del juego, tío Hostia, ¿quién decía eso, tío? Me suena en un juego Vale, hay que mejorar los cementerios rápido, ¿eh? Pero rápido Cuidado, ¿eh? No se ponga muy feo esto Hay que mejorar el cementerio rápido, gente Sobre todo por aquí, por este lado Hostias Se pone fea la hueá, ¿eh? A este que le mate el Tesla Aunque me duele un poco gastar el Tesla, sí Pero bueno Hostia, no está muy bien defendido esto, ¿eh? Este que le va a matar ahora Me está faltando aquí una mejor defensa, ¿eh? Hostia Hostia, que vienen los barcos también No me acordaba de esto, tío Quieto Bicho Esto está feo, ¿eh? Esto está feo, gente Creo que voy a tener que defender más al centro En lugar de dividir En lugar de dividir Voy a tener que defender aquí en el centro, ¿eh? Porque no puedo Hostia, no puedo, ¿eh? Ah, que me vienen por abajo también Vale Vale Sí, va a ser mejor defender aquí En el centro Yo creo Yo creo, ¿eh? Hostia Hostia No puedo pasarme esto, tío ¿Cuántas teslas tengo? Ah, nada Se me escapa Se me escapa Se me escapa Nada Vamos a tener que defender en el centro Cien por cien Aquí vamos a tener que poner esto Y aquí Cementerio Y esto Hay que centrar los esfuerzos en defender aquí Todos los recursos en este bloqueo de aquí Supongo Con tres torres Podemos hacer esto Ni de coña, ¿verdad? Yo creo que ni de coña Podemos defender todo esto Con tres torres Pero oye ¿Quién sabe? Toma, level 10 Level 10 El Mortemis Let's go Nuestro primer héroe, level 10 Igual tuve que haber puesto Esto aquí Esto aquí Tiene pinta de que tuve que haber puesto El horno aquí Sí, espérate Vale Esto aquí A ver, así, gente Es que lo veo complicado Hay que hacer cementerio aquí En lugar de aquí Para que salgan por aquí cerca Es que están saliendo aquí, tío Vamos a probar Todo es probar Todo es probar Vale Voy a darle el carbón ardiente Y con eso vamos a defender Que flipas, ¿eh? Con eso creo que podemos ir aguantando Con el carbón ardiente Ha ganado 25 de vida Y 5 de daño El Mortemis Bueno, está bien Vale Y esto mejorará esto Pero No sé hasta qué punto es bueno Ahora esta Hay que mejorar esta Poner el golem Del hueso Todo eso, ¿vale? Ese carbón ardiente ahí Es una mierda Ese carbón ardiente ahí Es bastante mierder Tío, es que Mira los zombies ¿Dónde están? Qué injusto Nada El cementerio Tiene que estar aquí No tiene sentido El cementerio aquí Hay que ponerlo aquí 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 no vale de nada No vale de nada Ahí no vale de nada Pero creo que defender esto Entre tres torres Es muy complicado, ¿eh? Por no decir imposible No, se ha gastado el test No, se ha gastado el test Brains Brains Que va Que va, no puedo, ¿eh? No puedo con todo lo que viene, tío No puedo Me la han vuelto a matar Y no me dan ni cuenta Vale Mejorado Aguantamos Aguantamos como champions, gente Me hay que mejorar el cementerio Venga, va O se puede, o se puede, o se puede Hemos aguantado más que la primera vez Dios Si hubiese más huecos de torres aquí, tío Una más, más que sea Nada, tío Esto va a estar mejor aquí Yo creo A ver, por cojones Vale, que mejor a los zombies, ¿vale? Suplemento muscular Zombics A ver, nos vamos mal ahora, ¿eh? Necesito más bloqueo Vale, zombies más grandes Eso es bueno Ahora necesito pequeños zombies, ¿vale? Y necesito esto también Ahí, aguantamos Aguantamos Bien, coño Bien, ya tenemos todo mejorado Ahora hay que buscar Los muertos Vale, hay que buscar los muertos vivientes Porque todos Los dos correrán hacia acá Hacia la izquierda Al estar tan pegados a la derecha Depredador Lobo Vale Voy a buscar el golem El golem El golem, quieras o no Es un buen bloqueo Quiero el golem Quiero el golem Quiero el golem Dame el golem Aquí Vale Tenemos golem Tenemos un montón de zombies todavía Las manos que ralentizan Deberíamos darnosla también Otro más Bien Yo creo que ya tenemos Una muy buena defensa con eso Me ha matado un golem Pero bueno ¿Cada cuánto saldrá? Tengo una defensa aquí Tengo un bloqueo aquí Que es una locura ¿Esto qué hace? No llega aquí, ¿no? ¿O sí? Le da la velocidad De ataque a los zombies Depredador Bruja Bruja Vale 16 a 48 Creo que no llega Ni siquiera a mejorar esta O si la llega No hace nada Mira el fuego Mira el fuego Mira el fuego Mira cómo mueren Mira cómo mueren Los asquerosos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es ese ruido? Vale, estamos a tope Estamos a tope Mira el esqueleto pequeñito 49, 80 10 a 20 Y cuando lo mejoras Es este, ¿eh? Guerrero esqueleto Muchísimo más grande Y mejorado Y fuerte Vale El ejército De muertos ¿Eh? ¿Cómo viene de ahí? Vale Buenísima Lo tenemos Todo a tope Ya, ¿no? ¿Puedo darle A las manos? ¿Vale la pena A las manos? O simplemente Pongo más Más cosas Vale, a las manos Oso de guerra Oso de guerra Oso de guerra Un momento, ¿eh? Está la última oleada ya Vale, la explosión Osos de guerra Vamos a intentar pelear Aquí con las Con los carbones de fuego Mira, aquí Aquí le doy a todos Bueno, están reventando ¿Eh? A los Ya no tengo nada Que mejorar Lo he dado todo ya He mejorado todo ya Me sobra la pasta Lo conseguimos, gente Va, pues ya está Bueno, espérate No cantemos victoria aún Uf Aquí el golem Va a pegar a todo En área Mira Pum 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 Vale, se mueren Nah, hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Está hecho, gente No preocuparse Los cementerios Son Jesucristo De verdad Un poco tarde Ese mausoleo ¿No? Un poquito tarde El mausoleo Tío Aguantad Por Dios Sale golem Ahora Bien Nah, hemos ganado Yo creo Aunque no tengo Disparo de alma De este Bien, otro menos Pues ya estaría, gente Con cuatro torres Hemos pasado el desafío Con cuatro torres Hemos hecho un bloqueo Perfecto Y nos hemos pasado el desafío Let's go ¿Qué fase ha sido esta? Ah, vale, esta, ¿no? Eh, lebe Espérate un momento Que soy de nivel Hay que darle Pues el último Aún más sus estadísticas Mejor aún más Vale, pues debería darle este ahora Al chiflado Y vamos a hacer el último ¿Vale? El de hierro Solo tengo arqueros Oso de guerras Depredador Guiberno lobo Depredador Guiberno lobo A ver cómo nos pasamos esto Bueno, claro Es como mola, tío Este personaje Cómo me gusta este personaje Os lo juro, eh Me encanta Vale, tenemos mausoleo a tope Habrá que poner gárgolas Habrá que poner gárgolas, eh Para tener un poquito De bloqueo Y... Trolls Habrá que poner campeones Supongo Creo que con campeones Vamos muy bien Vale Toma 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 Aquí Otro bloqueo bestial Aquí, ¿no? Lo que mete el arco este, tío Ojalá poder mejorarlo, macho Cómo me gusta este personaje Eh... No quiero nada de esto, en verdad Control mental Lo primero va a ser control mental, ¿vale? Que es bastante bueno Una gárgola Prefiero... Creo que prefiero las almas, ¿no? Vale Bueno, no está mal la gárgola ¿Qué estadísticas tiene la gárgola? Rancio se llama 234, 16 a 24 No está mal Más que nada para crear bloqueos, ¿sabes? Uf, el oso de guerra Uf, qué rápido lo han bajado, ¿no? Qué rápido lo han bajado, tío Han bajado rapidísimo la vida Mmm... Brujitas de hielo Un poco XD, ¿no? Esta bomba que acabo de poner aquí Ah, tampoco tan mal Mira... Mira a la bruja, mira a la bruja Atentos, ¿eh? Vale, mauso lo he mejorado Otra vez control mental Oye, 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 oye ¿Dónde va? ¿Qué ha pasado? Mira, pues vamos a poner aquí la gárgola, tío Vale No había nada para parar al oso, tío Casi me la lía No, los trolls me los están matando Y son caros de cojones Vale, cuidado, ¿eh? La puta bruja Muerta Vale, dos gárgolas La necesito Los trolls Esos son un poquito trolls Otra gárgola Vale, esto aquí Se pone feo, ¿eh? Un poquito de control mental por aquí Qué bueno es ese ataque Qué bueno es ese ataque, tío El ataque de misiles es demasiado Demasiado OP Está muy OP el ataque de misiles Muy, muy OP Un alma más Aunque lo del alma es demasiado cara Demasiado cara para lo Que es, ¿sabes? Porque no es gran cosa Bueno, menos a mí no me parece gran cosa La verdad Había un Bob-Om Las bombas del Mario, tío Vale, Temin no va a subir de nivel Tramin Temin Tío, es que no paro de nombrarles diferentes formas Tramin no va a subir de nivel Es imposible Es que el cuervo este es muy malo, ¿no? Voy a dárselo porque es daño extra Pero porque uno de daño Uno es súper poco, ¿no? Ya está, hemos ganado ¿Ya está? Ya está Creo, sí Let's go Bueno, pues nada, gente La verdad Un capitulito bastante productivo Aunque nos queda Nos queda volvernoslo a pasar Para sacar las tres estrellas Pues seguramente este fue uno de esos niveles En los que se me escapó alguna unidad ¿Sabes? Y me la lió Al haberse escapado Pero bueno Un capítulo de estos Sacando retos Yo creo que está bien, ¿no? Para arragar un poquito más la serie Y probar héroes y demás Debería probar más la bestia imparable Darle un try Hostia, el siguiente es Beresat Un dragón Tanque destructivo Chumpay Son muy grandes, ¿no? Son como muy poderosos Eiscald Joder Murglum Madre mía, pero que bestias son estas Y el jinete sin cabeza El jinete sin cabeza mola Tiene una pinta muy chula ¡Ay, coño! Las pasivas Regenera su vitalidad constantemente ¿Tú qué hacías? Se puede transportar a lugares lejanos del campo de batalla Cuando Olog muere, explota e implica daño de los enemigos cercanos Se transforma en un murciélago para recorrer largas distancias Al morir Mortemis, aparecen zombies alrededor de su cadáver Realiza un salto con lanzacohetes para moverse a un lugar lejano Regenera su vitalidad constantemente Lo bueno de este personaje es que para bloquear puede estar muy bien, ¿no? Sobre todo para bloquear unidades fuertes Porque como estunea, golpea en área y se cura constantemente Además que tiene mucha vida Es bueno por eso, ¿eh? Es bastante bueno por eso, yo creo Pero bueno, gente, espero que os haya gustado el capítulo Dejad un like, un comentario, que esas cosas apoyan un montón Y considerad seriamente uniros a este canal, ¿vale? Con la opción que está al lado del botón de suscribirse Yo os lo agradeceré de corazón Y algún día os invitaré a mi casa Y nos damos cariñitos, ¿vale? Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Chao!